Hola, queridos amigos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida al programa de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los contratos laborales. Qué fácil sería que el contrato de palabras fuera suficiente para que lo acordado por ambas partes se efectuara, pero lamentablemente no es así. Hay elementos que se interponen y de eso vamos a hablar hoy. La importancia de los contratos laborales, que hay que tener en cuenta antes de firmar uno, qué tipos de contratos laborales existen, etcétera, etcétera. Para este tema hemos invitado al licenciado Margarito Ponce, licenciado en Derecho, para aclararnos todas estas dudas. Y les recordamos de antemano que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook y hacernos sus preguntas, comentarios y estaremos a la orden para comunicarnos con usted. Bienvenidos. Bien amigos, vamos a entrar entonces directamente en el tema. Licenciado, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Claro que sí. Bien, como mencionaba al principio, este es un tema, digamos, bastante cotidiano o debería ser bastante familiar para los que estamos en el ámbito laboral. Sin embargo, hay detalles que se nos pueden escapar, para eso estamos acá. Ahora, los contratos laborales. ¿Qué son los contratos laborales y qué tipos de contratos existen? Ok, con relación a los contratos, los contratos, como su nombre lo dice, es un acuerdo de voluntades. Este acuerdo de voluntades puede ser de manera escrita o en sí, probablemente en algunas ocasiones no exista esa firma de ese contrato. Más sin embargo, cuando es de forma escrita, nos habla de la existencia de ese contrato y es una prestación personal por parte de un trabajador hacia un patrón a cambio de un salario. Esto es cuando existe manera escrita. Cuando no existe, es una relación de hecho, en el que existe una relación de trabajo y existe el pago de un salario. Más sin embargo, no existe el contrato. No está por escrito, pues. Por lo que no está por escrito. Pero al existir un contrato por escrito en el que se establezcan las condiciones de trabajo, este contrato puede ser por obra determinada, por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. ¿Ejemplo de eso? En la ley nos establece un contrato de obra determinada, como por ejemplo cuando nosotros vamos a construir un edificio, vamos a construir una casa, podemos realizar un contrato para una determinada obra. Al terminar esa obra, el contrato termina. Por tiempo indeterminado, es cualquier tipo de contrato que nosotros suscribamos con un patrón y que en ese contrato no venga establecido el tiempo de inicio y el tiempo de terminación. Entonces es un contrato por tiempo indeterminado. ¿Contrato por tiempo indeterminado? Por tiempo determinado son los contratos en los que una persona al momento de llegar y adquirir un trabajo, le informan que su trabajo es temporal, como por ejemplo un contrato de seis meses. Ese contrato de seis meses tiene un tiempo de inicio y un tiempo de terminación, por lo tanto son determinados, ¿verdad? O sea, el tiempo específico está establecido dentro del contrato. Está establecido dentro del contrato. Por tiempo determinado, por tiempo indeterminado y por obra determinada. Esos son los que la ley establece y de ahí hay una ramificación de más contratos. Pero en sí, esos son los que la ley contempla. Los tres principales tipos de contratos que podríamos encontrar. Ok. Muy bien. Vamos a hablar en el próximo segmento acerca de los aspectos que debemos tener en cuenta antes de firmar un contrato. Así que amigos, no se separen de sus pantallas porque ya regresamos con más información. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, ¿el acta de nacimiento, matrimonio o defunción expedida en la sección consular necesita ser registrada en México? Y así contestan nuestros abogados. No, las actas del registro civil registradas ante alguna representación diplomática o consular tendrá plena validez en territorio nacional sin necesidad de registro alguno, ya que han sido expedidos por alguna autoridad mexicana. Bien amigos, estamos de regreso y para beneficio de los que se acaban de conectar, les recuerdo que estamos hablando del tema de los contratos laborales. Ya vimos cuáles son los tipos de contratos y ahora vamos a ver, licenciado Ponce, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? ¿Qué debo saber antes de firmar un contrato? Antes de firmar un contrato, lo que uno debe de saber o debe de leer en el contrato es que contenga nuestros generales, nuestro nombre completo, nuestro domicilio, nuestra edad. Muy bien. Que también contenga el nombre completo de la empresa o establecimiento para la cual vamos a brindar nuestro trabajo personal subordinado. Son requisitos indispensables. Otro requisito indispensable es saber el lugar donde vamos a desempeñar nuestra función. Debe de estar especificado en el contrato donde vamos a desempeñar nuestra función. Asimismo debe establecer ese contrato, cuál es el salario que debemos de percibir. Muy bien. Porque ese salario puede tener compensaciones extras, aunque las compensaciones no incluyan el salario. Debemos de saber qué compensaciones vamos a recibir. Muy bien. ¿Verdad? Debemos de también saber cuáles son las condiciones, condiciones que debe contener el contrato de trabajo, como normas de seguridad y higiene en dado caso de que la empresa la requiera. Muy bien. Si debemos de ingresar con algún tipo de instrumento distinto y si nosotros debemos de llevarlo o la empresa no lo va a proporcionar. Lo va a proveer. ¿Verdad? Debemos de revisar todo eso antes de firmar el contrato. Debemos de revisar también el tipo de contrato. Si es por tiempo determinado, ¿cuándo empieza y cuánto termina ese contrato? ¿Verdad? Esos son aspectos fundamentales. Básicos. También debemos antes de firmar nuestro contrato, observar que no hayan hojas anexas al contrato y nos hayan... ¿Por qué? ...nos hayan firmar documentos en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si firmó una hoja en blanco? Podrías estar firmando tu renuncia. Ya iniciaste una relación de trabajo y ya estás firmando tu renuncia con relación a la relación de trabajo. Pero es importante, antes de firmar todos los documentos, verificar que esté llenado el contrato, hasta el final aparezca tu nombre y ya no haya más margen para seguir llenando ese contrato o hojas anexas al contrato. Ok. Para estar seguros que lo que firmamos es de lo que estamos hablando. Así es. Muy bien. Atentos entonces, queridos amigos, con estos detallitos. No perdamos esta información. Vamos a hablar acerca de las prestaciones que me corresponden por la ley. Como empleada, teniendo también en cuenta esto a la hora de un contrato laboral. Pero estos detalles los vamos a hablar en el próximo segmento. Tomen nota de lo que estamos hablando, amigos. Esto es para su beneficio. No se despeguen y sigan en contacto con nosotros. Ya volvemos. No es fácil estar longe de casa. No es fácil estar. en avanzando y un modelo. ¿Tú vales? ¿Tú vales? ¿Tú vales? ¿Tú vales? ¿Estranjeros? Estamos muy cerca de la casa, pero aquí, en la Universidad de Montemorelos, nos sentimos que estamos más cerca de nuestra casa futura. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Nuestros usuarios en Facebook preguntan ¿Cómo debo emitir una factura si el pago será en parcialidades? Y esto es lo que contestan nuestros abogados de la Universidad de Montemorelos. Debes emitir una factura por el valor total de la operación y además expedir una factura por cada uno de los pagos que recibas posteriormente. En las facturas de cada parcialidad indica el folio, fecha y valor de la factura emitida por el total de la operación. Si tienes alguna otra duda sobre asuntos legales, con gusto te atenderemos. Bien, estamos de regreso, amigos televidentes, ya para el último segmento del programa de hoy y vamos a hablar acerca de las prestaciones. Como ciudadano contratado que presta un servicio, ¿cuáles son las prestaciones por la ley que me corresponden? Dentro de las prestaciones por ley que corresponden a un trabajador se encuentra el seguro social, la seguridad social que todo trabajador debe tener. A parte de la seguridad social, tenemos más prestaciones como puede ser el Infonavit. El patrón tiene la obligación de hacer esas aportaciones para que nosotros podamos adquirir una vivienda como trabajadores. Tenemos derecho también a que cada año se nos paguen nuestras vacaciones, que son seis días por el primer año hasta llegar al cuarto año, nos nos entregarán dos días extras. Seis, ocho, diez, doce días y el cuarto hasta el noveno año nos van a entregar otros dos días cada cinco años. Pero tenemos ese derecho a las vacaciones. Tenemos derecho a una prima vacacional, que es el 25% de las vacaciones que nos corresponden. Tenemos derecho también a una prima de antigüedad cuando hemos cumplido nuestros 15 años de servicio laborados. Muy bien. Así mismo, se incluyen dentro de estos derechos lo que es la maternidad, que todas las mujeres tienen derecho a gozar íntegramente del salario en su 100% cuando se encuentran embarazadas seis semanas antes y seis semanas después del nacimiento de su hijo. De dar a luz. Bien importante, hay que tomar nota de eso, ¿no? Ok. Así mismo, si se requiere un tratamiento especial o una hospitalización del menor, también se le van a otorgar después del nacimiento del menor días extras para la mujer y se le pagarán. Son pagos, ok. También al hombre, le dan su derecho a la paternidad. Nos dan cinco días para gozar con nuestros hijos después de su nacimiento, ¿verdad? Excelente. Por lo tanto, hay muchos derechos. También tenemos un derecho que es una prima dominical. Ok. Por el hecho de trabajar los domingos, tenemos derecho a una prima dominical. ¿Sí? Esos serían los más recetantes. Son los derechos fundamentales. Muy bien. Y en caso que me despidan, ¿a qué tengo derecho yo, licenciado? En caso de que te despidan, tenemos dos vías. Tenemos derecho a que nos indemnicen o a que nos reinstalen. Ok. ¿Cuáles serían las características de ambos? La indemnización consiste en el importe del pago de tres meses de salario. Ok. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, si la tenemos, por parte del patrón. Muy bien. Y la reinstalación consiste en que el patrón te reinstale en el mismo centro de trabajo, en los mismos términos y condiciones en los que venías desempeñando tu trabajo, con el mismo salario, horario y jornada de trabajo. Ok. Esa es la diferencia entre cada uno. Pero nosotros podemos optar por que nos indemnicen o por lo que nos reinstalen. Por lo que en la indemnización nos pediríamos esos tres meses de salario. Ok. Nuestro aguinaldo, nuestras vacaciones, nuestros salarios caídos, ¿verdad? Nosotros podemos pedirlo dentro de una demanda. Ah, a través de una demanda. Sí. Se solicitaría esto. Se tiene que hacer a través de una demanda porque no se puede hacer de manera directa con el patrón. ¿No es por palabra? No. Puedes ir a sacar una cita conciliatoria ante la Junta Local de Conciliación de Arbitraje, Junta Federal o Junta que te corresponda. Puedes sacar una cita de conciliación para poder llegar a un acuerdo con la empresa, establecimiento o el patrón. Si ellos no quieren llegar a un acuerdo conciliatorio, se pasa a lo que es la etapa de juicio, que es una demanda. Muy bien. Una demanda que se seguirá sus fases y en la que se demostrará si efectivamente existió una relación de trabajo y si la rescisión de la relación de trabajo fue imputable al patrón o al trabajador. Muy bien, muy bien. Licenciado, muchas gracias por su tiempo, por la información que nos dio. Lo esperamos en un próximo programa. ¿Me parece? Sí. Muy bien. Bien, y a nuestros amigos televidentes, les aviso que llegamos al final de este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan tomado nota de toda la información que el licenciado tuvo a bien darnos porque es para nuestro beneficio como ciudadanos. Les aviso también o les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros o con los abogados de la Escuela de Derecho de nuestra Universidad de Montemorelos para tener alguna cita o asesoramiento personal. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!